Y eso es para ti mi amor 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 Música Sufriendo estoy desde el día en que te fuiste Mis ojos lloran al no verte a mi lado Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Pero siempre, siempre me engañaste Jugaste tú con mi sincero amor Nunca pensé que tu amor fuera una mentira Te destrozó mi corazón Música Agua Marina Música Si no te veo Me causa daño Te he querido borrar de mi mente y mi corazón Más te encuentro plazada en las cosas que hablan de amor Te quiero tanto aunque sin quererlo Porque yo no debo Quererte como te quiero Quererte como te quiero Amor 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 Mis ojos tienen sed de tus encantos Amor 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 Por eso es que te quiero Tanto y tanto Música 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 Te he querido borrar de mi mente y mi corazón Mas te encuentro plasmada en las cosas que hablan de amor Te quiero tanto aunque sin quererlo porque yo no debo Quererte como te quiero Amor, amor Tus ojos quieren ser de tus encantos Amor, amor Por eso es que te quiero tanto y tanto Amor, amor Mis ojos tienen sed de tus encantos Amor, amor Por eso es que te quiero tanto y tanto Amor, amor Amor, amor Amor, amor Aguamarina Allá en la loma mi casa está, donde te espero con mucho amor Allá en la loma mi casa está, donde te espero con mucho amor Frente a mi casa sembré maíz, pasatracito papayuba Muchas gallinas poniendo están, para el casorio que vaya bien Para el pedido de la novia, lindas palabras hay de aprender Con su excelencia todos se van, para que baile sin descansar Aunque se opongan días serás, que a mi casita tú alegrarás Aunque se opongan días serás, que a mi casita tú alegrarás Allá en la loma mi casa está, donde te espero con mucho amor Allá en la loma mi casa está, donde te espero con mucho amor Frente a mi casa sembré maíz, pasatracito papayuba Muchas gallinas poniendo están, para el casorio que vaya bien Para el pedido de la novia, lindas palabras hay de aprender Con su excelencia todos se van, para que baile sin descansar Aunque se opongan días serás, que a mi casita tú alegrarás Aunque se opongan días serás, que a mi casita tú alegrarás Aguamarina Caras, caras, turquingue, caras, caras, turquingue Alza la pata, tú me dices Alza la pata, tú me dices Caras, caras, turquingue Caras, caras, turquingue Caras, caras, turquingue Caras, caras, turquingue Sigue saltando, tú me dices Sigue saltando, tú me dices Caras, caras, turquingue Caras, caras, turquingue Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.